Buenos días, buenos días, miren qué lindo ha manejado, les cuento que llovió toda la noche así es que aquí vamos a otro nuevo día y a ver cómo están los pajaritos de cantar y cantar y cantar pero antes yo me voy a hacer un cafecito porque hoy sí me lo merezco, ayer no tomé café porque andaba haciendo mandaditos con la dinibris aquí estamos, me acabo de levantar señores, me acabo de levantar pero el cafecito sí lo vamos a hacer, así que, por favor, le voy a dar un café dinah, lo hago ya si dijo, vamos con todo, vamos con todo fila, fila, buenos días, buenos días la, 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 miren, 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 miren que alegría ay, queовой tio, buenos días, uh, buuuuh, cuuuuhu, cuuuuhu, cuuuuh, cuuuun, cuuuuuh, cuuuuh, 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 cuuuuhh, cuuuuh. La esta es la única, la única una memoria también wyn buenos días buenos días, escoló usted al buen día porque usted fue al número 1 que vio a este lugar solamente usted vamos a dar las manos así que así es un día un día de inicio con con Nadina y conmigo aquí en el cantoncito donde vivimos voy a proceder como ve que horas son hoy es viernes feliz viernes y el cuerpo lo sabe feliz viernes a todos así que hoy es viernes ya van a ser ya van a ser las las seis ahí vienen ay me vienen a saludar ay ay bien ay bien ay el señor vino que lindo qué lindo que lindo ahí vienen a darle los buenos días de alegría miren un minutillo ahorita vamos a hacer el café y me voy a tomar la minutia aquí traemos la señora pastillota miren la señora pastillota esto no se ve bien así ve bien de aquí ve bien de aquí esa es la que me tomo miren me voy a tomar viernes ahí está miren dice viernes así que así que pañenme vamos a echar la pastillita esta es la rutina diaria milla cuando me levanto mi pastillita mi cafecito dijo la doctora que la tomara con con fe con amor así y que Dios me ayude me dijo va ya estamos con la pastilla después sigue otra pero ahorita vamos vamos a hacer el café con ustedes gracias por ver los videos gracias por verlos gracias vamos a hacer el café de la dina y yo voy a tomar mi tacita también miren porque ayer no tomé café mi tacita café ya casi no hay ya es poquito el café pero le vamos a dar para el toque de la dina el millo descapinado a quien de ustedes no le da deseo echarse un cafecito conmigo va usted está viendo el videito a quien de todos ustedes quiere tomarse un cafecito conmigo aquí miren relax 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 vamos a echar leche a la leche para que vea que hay leche 2% un poquito de leche ya lo voy a llevar para afuera ya lo voy a llevar para afuera gracias a dios hay que darle gracias a dios que que hay para el café que hay para la leche todo en todo aspecto uno siempre tiene que darle gracias a dios que hay que hay para el pancito hay que darle gracias a dios que hay para el pancito para el café y vámonos vámonos para afuera el café ya está a su punto aquí lo voy a dejar un ratito mientras termine el video con ustedes ya aquí tengo el pan miren ahorita los voy a llevar a ver el pan vamos a ver el pan vamos a verlo todos aquí en de todos ustedes no se les antoja una margarita miren ahí tengo la margarita miren ahí tengo las peperechas y tengo pancito variado permítanme permítanme hoy viene la muchacha vaya miren aquí están las peperechas y el pancito dulce ya le vamos a entrar ahorita vamos a continuar con la salida a la calle porque vamos a ir a ver como está el terrenito gracias mi padre ah va el señor río mire que linda milpa que lindo amanecer llovió toda la noche toda la noche así que así está el lindo amanecer aquí en la casa fue una señora llovida fue fue una señora llovida la que cayó a ver cuántos palos botó pero miren aquí me voy a ir por por todo esto miren miren vaya miren qué lindo qué lindo qué precioso se miran los arbolitos bien bien bañaditos bien bañaditos miren y así así exactamente es un amanecer después de la lluvia porque toda la noche llovió yo hubiera querido que hubiera llovido un ratito en el día un ratito en la noche pero las plantas están pero alegres miren les voy a mostrar la calle miren miren para allá vaya miren ahí está la calle miren así que ahí va la calle está buena no hay problema no hay problema qué lindo amanecer qué lindo amanecer para darle gracias a Dios por todo lo que hay verdad por todo lo que los provee en las buenas y en las malas porque para los que amamos a Dios dice la palabra deben ser pues en las buenas y en las malas ¿para qué? solo en las buenas en las buenas todo el mundo puede darle gracias a Dios pero en las malas en las malas ahí está la prueba más difícil miren como amaneció los limoncitos está bien los 2 miren ya las gallinitas andan ya alegres está algo altito el pasto pero primero Dios primero Dios primero Dios primero Dios ya pronto lo vamos a mochar este pasto ya está grande pero rápido hace ratito que hace poquito que lo mochamos y miren ya está grande otra vez de regreso primero Dios entonces hasta aquí vamos a ir dejando este es el diario vivir con Don Mauri dándole dándole ay de ribete pudiera ver cómo están esas plantitas para espérenme voy a ver esas plantitas voy a ver viene sacate para los conejos vamos a ver si hay novedades si hay novedades con esas plantitas vamos a ver a ver si no me somato aquí miren ah yo pienso que sí vaya más para allá no voy porque pienso que me voy a somatar el otro día me somate va si está bien montudo ya ya es ya es correcto que si va aquí los dejamos gracias 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 por ver el video y nos vemos hasta la próxima chao chao adiós